¿Qué es el dinero de la prensa? 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 lo han demostrado. Si se apoya el dictamen, nosotros lo vamos a apoyar, es que desde luego se acepta en primera persona el incremento de gasto público que supone, es decir, que se cobran las dietas y que también se asume la contratación de un puesto de personal de confianza por cada grupo político. Y si no coherencia, no apoyen el dictamen, pero renuncien ustedes a la subida de dietas en primera persona para su grupo político y también renuncien, por tanto, al puesto de eventual que se crea y que genera un gasto público también importante a las arcas municipales. Recalcando en lo que ha dicho la portavoz del Grupo Popular, yo se lo voy a poner más fácil, yo le voy a pasar a la señora secretaria unas hojas de renuncia para que se las haga llegar y ya que no están ustedes de acuerdo, den ejemplo, diciendo pues ahora no lo cobro, que es lo que tienen que hacer ustedes, evidentemente, porque lo que no puede ser, es decir, no estoy de acuerdo porque honesta y moralmente no estoy de acuerdo con esto, pero cuando se paga sí que lo cobro. La hostilidad que aquí hay es por una sola razón, es porque esta propuesta habría salido sin ninguna resonancia pública si no está este partido en este pleno y eso es lo que verdaderamente ofende y por lo que todo el mundo está tan alarmado. Aquí se cobran dietas por asistencias a órganos colegiados, pero creo que de todos es conocido que la actividad municipal va mucho más allá que eso. Aparte de órganos colegiados hay que asistir también muchas veces a representación por la que no se cobra, representación en la que, por cierto, le ha echado de menos la señora de Miguel en estos actos también protocolarios en las últimas fiestas, puesto que por lo menos solamente hemos coincidido en un acto. Igual me he perdido yo alguno, pero desde luego a usted solamente le he visto en uno.